¡Dalibay! ¿Cómo ha cambiado mi chola desde que compré TV? ¿Cómo ha cambiado mi chola desde que compré TV? Ahora en mi caso me hace, ya no me quiere atender Ahora en mi caso me hace, ya no me quiere atender Las noches mismo te pelas, siempre lo deje enfriar Las noches mismo te pelas, siempre lo deje enfriar Pues dice que la novela está llegando al final Pues dice que la novela está llegando al final ¿Cómo ha cambiado mi chola desde que compré TV? ¿Cómo ha cambiado mi chola desde que compré TV? Ahora en mi caso me hace, ya no me quiere atender Ahora en mi caso me hace, ya no me quiere atender Ahora en mi caso me hace, ya no me quiere atender Ahora en mi caso me hace, ya no me quiere atender Si no cambia pronto sus malas costumbres Tengo que ser fuerte y llevarme a su hermana ¿Qué castigo ha cambiado mi chola desde que compré TV? ¡Dani, Iván!